La pelota la tiene Brasil, excelente remate a la carrera de Pierre Rasuro de Alexandro. La pelota pegó en el palo, Casemiro que intentaba también en el rebote, pero no pudo. La pelota la tiene Brasil, la viene llevando Marquinhos. El cambio viene para Alexandro, Alexandro tira para Vinny Junior, va de la punta izquierda hacia el medio, la tiene Brasil. El pase viene hacia el medio para Neymar, hace la pausa al equipo brasileño. La tocan la pelota para que la gire, la toque bien Casemiro. El pase viene para otra vez Brasil, va para Rafinha, va Rafinha, Rafinha al área, va para Neymar. Neymar, centro de Verón, Neymar y la saca Serbia. El rebote le queda en zona de ataque al equipo de Serbia, la perdió, se durmió Mitrovic, mira vos. La anticipó y ganó Thiago Silva, le queda la pelota a Neymar, a las puertas del área, sigue Neymar, la batalla de Zurda, enganchó, hizo una de más, remató Vinny, Vinny Covich, gol, Richarlison, gol. Gol de Brasil, gol de Brasil, gol de Brasil. El minuto 17 del segundo tiempo, tanto golpeó Brasil, el arco defendido por Vinny Covich y no aguantó más. El serbio Neymar, dentro del área, quiso rematar de pierna zurda cuando fue a ajustar el remate. Vinny Junior rápidamente remató, tenía mejor ángulo. El arquero Vinny Covich dio rebote y Richarlison, con la suerte del goleador, con la oportunidad de estar donde se tiene que estar, Richarlison la empujó, la mandó al fondo del arco Brasil, uno, Serbia cero. Gol, el lanzamiento son legales, partió de Neymar, con la frente, a la chance, a la gol, tocó por encima, a la gol, 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 a la gol. Vas a ganar Brasil, Brasil uno, Serbia cero, Ernesto Ortiz. De la manera que podía desergar, ¿no? Una pelota así, rebotada, y que se durmiera la defensa, que también actuó en lo más del partido, para que pasara lo que pasó, que entrara Richarlison como una saeta y la empujara dentro del arco. Está bien para lo que fue el partido. Está bien porque el que quería ganar era Brasil. Y está ganando, y es justicia. Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional, amigos y amigas del show del fútbol, amigos y amigas de Remas, de Riviera y hacia el mundo, pasa a ganar Brasil uno a cero frente a Serbia, Leonardo Escudero, leo. Lo dicho, Serbia defendía bien, pero jugaba a límite. Un error o una distracción, podió pasar el gol de Brasil, que estaba teniendo la pelota, y estaba ofendiendo de continuo. Una vez más, el portero serbio, en primera instancia, ahogó el remate de gol. En el rebote, nadie pudo ayudarlo, y allí llegó Richarlison para empujarla el partido. Por lo menos en el resultado, ahora tiene más que ver con el trámite. Gana Brasil uno a cero. La primera parte del libreto de Serbia, ahora se cayó. Defendió, pero está perdiendo. Y la segunda parte, el atacar, la pondrá en práctica. El palomo, Richarlison. Escribano Martín, ¿cómo se freita? Tal cual volvía a los goles. Yo me decía que era un con, un post en el primer tiempo. Acá no, acá estuvo re oportunista, y aprovechó muy bien, y que se durmió el saliero de Serbia, que lo estaba marcando, y anotó el primer gol de Brasil, cuando quiero destacar también, no solo como dice Leo Díaz-Berrata, un muy buen atajado, además del arquero serbio, y también, principalmente, el buen remate de Vinicius Júnior, que está haciendo un gran partido en la jornada de hoy, mejor incluso que el propio Neymar. Ahí está ganando la selección de Brasil, uno a cero frente a Serbia. Lista 15, partido nacional, una gran historia, con mucho futuro. La pelota viene hacia el medio, la corre a buscar, sacando la pelota de cualquier manera Milinkovic. La pelota viene hacia adelante, la viene a buscar Brasil, la tira en Alexandro. Alexandro tiene una pelota para que la tenga Vinicius Júnior, cambió la pelota para Neymar, la tira Brasil. Neymar tiró para Vinicius Júnior otra vez, ataca Brasil, la tira Vinicius, el pase de tres dedos al área, le queda a Richarlison, tiró, ¡golazo! ¡Recontra, golazo! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! ¡Pero que digo gol! ¡Recontra, golazo! ¡Recontra, golazo! ¡Bel palomo, Richarlison! La paró dentro del área, y cuando giró el cuerpo, le pegó abajo, inatajable para Milinkovic, de media volea girando, acrobático, gol de Richarlison Brasil 2, Serbia 0, se ajusta aún más al partido, Ernesto. Y además tiene que ver con lo que pasó en el primer tiempo, y con lo que está pasando en el segundo, porque los rodeaban, a los delanteros no los dejaban mover, ahora, como están perdiendo, están en otra actitud, han cambiado su posición táctica, lo dejaron solo, le dieron tiempo para hacer lo que quisiera, un jugador que tiene una riqueza técnica extraordinaria, y acaba de convertir, uno de los más lindos goles, de la primera fecha de todos los grupos, de la Copa del Mundo de Qatar. Gana Brasil, y se posiciona, como un candidato que es, y saca la chapa, del candidato que todos decimos que es. Se va de la cancha, Lucas Paquetá, ingresa Fred, en el equipo brasileño, Leonardo Escudero, ¡qué golazo de Richarlison! Lo dicho hace un ratito, mucho más cerca Brasil del segundo, que de un impensado empate de Serbia, lo dicho a lo largo del partido, a lo largo de tu relato, y el comentario de mis compañeros, el conejo de la galera, la capacidad de hacer una obra de arte, en una baldosa, un golazo, un despliegue técnico espectacular, una pirueta, un malabar, que los dos quieran recibir, pero aparte un remate espectacular, yo voy un poco más adelante que Ernesto, para mí es el golazo, el mejor gol, hasta ahora lo que va a dar desde la Copa del Mundo, indudablemente, ahora sí el resultado, tiene que ver con el partido, gana Brasil, gana bien 2 a 0, y la defensa de Serbia, quedó simplemente como una anécdota, para felicitar, por las ganas y por el esfuerzo, pero poco más.